Risas y cariño En Sosúa, entre risas y cariño Alta gracia, frilla con fulgor divino Sus otros santos, ocho años son Un tesoro sin par Uniendo a la familia en dulce hogar Desde lejanas tierras, el amor viajó Estados Unidos, España se unificó En la costa dominicana, el lazo se estrechó Pues chola, chola, chola Años de vida, su legado se erició En Sosúa, entre risas y cariño Alta gracia, frilla con fulgor divino Sus otros santos, ocho años son Un tesoro sin par Uniendo a la familia en dulce hogar Desde lejanas tierras, el amor viajó Estados Unidos, España se unificó En la costa dominicana, el lazo se estrechó Un tesoro sin par En la costa dominicana, el amor viajó Un tesoro sin par En la costa dominicana, el amor viajó En la costa dominicana, el amor viajó Un tesoro sin par En la costa dominicana, el amor viajó 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 En la costa dominicana, el amor viajó